La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy viernes 5 de octubre del 2018 Son las 3 en punto de la tarde Amigos, recuerden que ya pueden realizar sus compras de Loto en línea Ingresando a juega.loto.hn Pagando contigo money donde quieras y cuando quieras Iniciamos ganando un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3 Conozcamos el primer número seleccionado Y ese es el 10, segundo número 15, tercer y último número ganador Es el 93 Reitero los 3 números millonarios 10, 15 y 93 Jugadores, preparen su boleto porque continuamos multiplicando su dinero con premiados Conozcamos el primer número favorecido y su primer dígito Es el 5, segundo dígito Es el 8, primer número premiado 58 Conozcamos el segundo número ganador y su primer dígito Es el 5, segundo dígito Es el 2, segundo número premiado 52 Reitero los dos números premiados 58 y 52 Soñadores, espero estén listos para hacer de sus sueños una realidad con la diaria Como pueden observar en su pantalla Como pueden observar en su pantalla ambas máquinas contienen 10 esferas en el orden del 0 Al 9 cada una de las máquinas seleccionará un dígito al azar Al unir los dos dígitos formará el número ganador Conozcamos el primer dígito seleccionado Y este es el 7, segundo dígito Es el 2, número ganador para la diaria 72 con su símbolo de sueños arco En el cuadro el cuerpo está representado por el antebrazo izquierdo Números que le relacionan el 60 y el 58 Ahora conozcamos el número favorecido para más uno Suerte Porque ese es el 4 Repito, número ganador para la diaria 72 arco Y para más uno 72 más 4 Felicidades Loto, te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto